Bienvenidos a este vídeo de presentación al curso Fabric Technologies and Network Assurance dentro de la certificación Encore, sería el curso número 12. Yo soy José Tomás López, si habéis seguido el path o la ruta de certificación ya me conocéis de otros vídeos y si no pues bueno, trabajo a nivel de ingeniería de red desarrollando proyectos en una empresa de servicios IT. Cualquier cosa me tenéis aquí mi enlace en link. Para este curso los requisitos es tener unas nociones básicas a nivel de arquitecturas de redes empresariales y conocimientos de hardware Cisco, en este caso están cubiertas dentro del curso 1 fundamentos de redes de esta de esta ruta de certificación Encore, también se recomiendan nociones básicas de la tecnología Cisco TrustSec que estarían cubiertas en el curso 9 el curso de seguridad dentro de esta ruta de certificación y también conocimientos básicos a nivel del protocolo LISP y UXLAN, es decir, de aquellas tecnologías Overlay que vimos en el curso 10, el denominado tecnologías Overlay o túneles Overlay, también de esta certificación CCNP Encore. En este curso lo que vamos a ver primero es una introducción a tecnologías de Fabric, vamos a ver SD Access, vamos a ver SD One y vamos a ver Network Assurance, qué herramientas nos proporciona Network Assurance pues para garantizar el servicio de red. Los objetivos del curso es conocer desde un punto de vista teórico, recordemos que esta parte no tiene una parte práctica dentro de Encore, para las tecnologías Cisco SDN enfocadas a redes campus que sería SD Access y a entornos One que sería SD One. ¿Por qué están separadas? A lo mejor os podéis preguntar por qué están separadas del curso 10 que era tecnologías o túneles Overlay, esas tecnologías Overlay de estas? Pues básicamente por este punto, porque esto son tecnologías Cisco SDN, es lo que Cisco nos vende o nos comercializa como SDN, software defined networking o software defined network, redes definidas por software. Otro de los objetivos es conocer las diferentes herramientas de diagnóstico básicas disponibles en Cisco IOS y IOS XE y cómo aplicarlas para realizar un correcto trouble shot en antefasadas de red, ya sea el ping, el trade root y el debug. Esto ya sería la parte de Network Assurance. También nos va a proporcionar el curso, los conocimientos a nivel teórico y práctico de los diferentes protocolos que proporcionan login services, que serían Syslog, SNMP, NetFlow y flexible NetFlow. También nos va a permitir comprender la operación de la tecnología SPAN en las diferentes opciones de despliegue, ya sea a través de local SPAN, de remote SPAN o de ERSPAN. Y también conoceremos la funcionalidad Cisco IP SLA que ya vimos alguna cosita a nivel en el curso 3 de fundamentos de enrutamiento IP, pero aquí lo veremos con mayor profundidad y comprenderemos cómo puede proporcionarnos información del estado de la red para asegurar un correcto funcionamiento de la misma.